El presidente está enfocado en que la zona rural reciba innovaciones, reciba apoyo a fin de que las asociaciones, las cooperativas de alguna forma u otra mejoren el modelo económico y que éste a su vez interactúe de manera armónica con el medio ambiente. Ustedes van a tener 1.500.000 pesos para la preparación de 2.500 tareas y 14.775.000 pesos en plantas de aguacate e insumos de la misma. Por lo tanto, entre los 31 millones de pesos más los 17 millones de pesos que va a aportar la unidad técnica ejecutora y el incremento de ese sistema de riego, no hay duda de que estamos aproximándonos a los 60 millones de pesos, es una inversión importante para iniciar este proyecto. Ya debemos ir visualizando cuáles son los territorios a intervenir porque lo que el señor presidente está haciendo es un gran aporte al productor agrícola a través de los proyectos de desarrollo agroforestal que realmente va a sentar las bases de un desarrollo rural en la República Dominicana.